Hola, soy Analaya. He estado en el 75 años, que está en la policía, que está en la policía, siempre acompañada a su hermano. Y aquí nosotros vamos a este perito, de esta hermandad tan cimera, y tan antigua la isla. Cada vez levantada, su nombre es Maridón, y su nombre está levantada por todos los hermanos de la sociedad de San Fernando. A la modo de vuestro capacidad. A la modo de la soledad, fuerte para arriba. Todos por igual, valientes. ¡Este! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!